Bien. Dice que observemos este gráfico y hay que comentar con los compañeros, ¿no? Bien, tenga la bondad. Lo que dice ahí en este gráfico, vamos a ver, Mario Rocha, si nos puedes leer, por favor. ¿Qué es lo que le dice el demonio? No has completado la capilla, me llevaré tu alma. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que dice Leonel Madrid. ¿Qué es lo que piensa el niño que está leyendo? Uy, el diablo se va a llevar su alma. Muy bien. ¿Y qué es lo que le dice ahí como que es un santito o algo santo por ahí? ¿Qué es lo que le dice? No será así. A la capilla le falta una piedra. Los actúan bien, siempre gana. Ah, ya. Muy bien. Excelente. Ahí estamos. Bueno, creo que todos sabemos la leyenda de Cantuña, ¿no es cierto? Vamos a leer. Más o menos, profe. Bueno, ya vamos a leer, mis hijitos. Ya vamos a leer. Bien. Ahora, vamos a contestar lo que dice el numeral dos. ¿Por qué está tan sorprendido y asustado el niño? Porque está leyendo la historia de Cantuña. Ya, muy bien. Ponga. Porque está leyendo. Tío, profe, ahí no dice, ahí no dice que está leyendo la historia de Cantuña. David, 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 mi hijito, espérate, papito, porque sí, todos suponemos, suponemos porque sabemos la historia, pero lo que dice ahí es más bien, porque en el libro está algo miedoso. Ahí sí, ¿no es cierto? Ahí estás de acuerdo conmigo, David, porque en el libro hay algo miedoso. Sí, porque aquí en todo lo que dice el texto no dice nunca está leyendo la historia de Cantuña, solo se ve. Sí, muy de acuerdo, campeón, muy de acuerdo. Ya, entonces ponga, porque en el libro se cuenta algo miedoso. Ya, porque en el libro se cuenta algo miedoso. Bien. Bien, ahora sí, en el numeral tres, ¿no? En el numeral tres dice, ¿de qué historia crees que se trata y por qué? Yo, yo le digo, Educito. A ver, a ver, Luis, dígame, mijo. Es la leyenda de Cantuña. ¿Por qué? Porque están hablando de una capilla que le falta a la piedra, tal como en la leyenda de Cantuña, ya está el diablo. Bien, mijo. A ver, Matías Malseca, tu opinión, por favor. Otra es la leyenda de Cantuña porque el diablo le prometió que se llevaría su alma si la capilla estaba completada. Perfecto, muy bien. Lo que ustedes han dicho, entonces, escriba. Escriba ahí en la liñita que está en el número tres, ¿no? ¿De qué historia crees que se trata y por qué? Entonces, podemos poner, se trata de la leyenda de Cantuña porque habla de una capilla y que le falta una piedra. Escriba, por favor. Bien, mis hijitos. Bien, excelente. Bien, mis hijitos. Bien, mis hijitos. Gracias. Ya, muy bien. Eso. Ahora. Profe. Sí. Mi padre tiene el nombre, el apellido de Cantuña. ¿Tu papi? Sí. ¿Cómo se llama? Marco. Ah, ya. Bueno. Marco Cantuña. Marco Cantuña. Muy bien. Mosquera Cantuña. Mosquera Cantuña. Muy bien. Bueno, leamos ahora en la página 53. ¿No? Vamos a ir llenando esto. Ya. En la página 53 dice, ¿qué figuras geométricas se reconocen en la imagen de la iglesia? En triángulos. Triángulos. Cuadrados, rectángulos, círculos. Eso. Muy bien. Vaya. Cruz. Vaya anotando. Vaya anotando ahí. Entonces, cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos. Círculos. ¿Ya? Muy bien. Ovalados. Ovalos. Ovalos también, ¿no? Cruces. Ya. Muy bien. Ya. Perfecto. Anote. Muy bien. Bueno. Luego, en el numeral cinco dice, la siguiente imagen corresponde a la iglesia de San Francisco, junto a la que se encuentra la capilla de Cantuña. Píntala para que recupere sus colores. Bueno, ahorita no le vamos a pintar. Ahora no le vamos a pintar. ¿Puede tardar de ver? Sí. Esto vamos justamente para mandarles de trabajo de texto. Ya. Muy bien. Profe, podemos pintarle de colores. Profe, nosotros no tenemos horas de texto con usted. No tiene. Mañana, sí. Bueno, bueno. Ahora hay texto con el profe. Mañana. Ya. Muy bien. Sí, sí. Mañana, profe. Mañana, 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 mañana. Mañana. A ver, mis hijitos, tenga la bondad. Por favor. Ya. Entonces, vamos al numeral seis. Encuentra dos diferencias entre el lado derecho y el izquierdo de la fachada de la iglesia. ¿Cuáles serán las dos diferencias? Que tiene ventanas diferentes. Que tiene ventanas y puertas diferentes. Ya. Muy bien. Tiene las ventanas y las puertas diferentes. Muy bien. Profe, las ventanas de arriba también son diferentes. Correcto. Correcto. Las tres ventanas de la izquierda con las tres ventanas de la derecha son diferentes. Ya. Las puertas de la izquierda con la de la derecha también son diferentes. Ya. Hasta ahí estamos. Muy bien. Bueno. Ahora, ahora, bien. Vamos a leer la leyenda de Cantuña. Cantuña. Como ustedes saben, mis huevitos, prácticamente estamos a cinco días de conmemorar los ochocientos sesenta y cuatro años de fundación de la ciudad de Quito. Y ustedes saben, es muy tradicional, es muy tradicional en esta época. Las fiestas de Quito. Correcto. Muy tradicional en esta época. Oír sobre la leyenda de Cantuña, ¿no es cierto? Bien. Vamos a leer. A ver, mis hijitos. Vamos a leer uno por uno cada párrafo. Bien. Empezamos con Matías Balseca. Cantuña es un experto albañil indígena a quien habían contratado los padres franciscanos para construir la capilla en seis meses. Pero se acercaba el plazo de entrega y la capilla estaba lejos de terminarse. Un día, se acercó muy preocupado a su esposa y le dijo angustiada. Muy bien. Mujicita querida, ahora... Sigue el siguiente párrafo, Juliana. Mujercita querida, ahora sí prepárate a verme en la cárcel o hasta quedarte viuda. La capilla no está terminada. El representante re amenazó de lo lindo. Y el señor obispo ofreció enviarme a la cárcel. No sé qué voy a hacer. La esposa, que tenía mucha fe, le respondió que no se angustiara y que tuviera confianza en Dios. Ella rezó y rezó, pidiendo por la salvación de su marido. Encendía velitas todos los días y no se olvidaba de rezar. Muy bien. Siguiente párrafo. David Cisneros, por favor. La capilla no estaba terminada. El representante del rey me amenazó de lo lindo. No, ya estamos más abajo, mijito. En Cantuña. En Cantuña se levantaba temprano. Ahí se levantaba temprano y animaba a sus obreros, pero la obra no avanzaba. Una noche que se había quedado examinando los planos de la capilla, pensaba mientras caminaba de un lado a otro. ¿Qué haré? Tengo que entregar la capilla a tiempo. No quiero ir a la cárcel y menos morir dejando sola a mi mujer. Ya, gracias. Siguiente, Camilo Andrés. Ok. Todos vamos a leer. De pronto vio acercarse a un personaje terrible que vestía una larga capa que alcanzaba a ver una cola extraña. Su cabeza lucía unos extraños gachos afilados y sus ojos brillaban como ascuas. Era Lucifer, que venía desde los quintos inviernos. Venía en busca de la capilla para hacerle una diabólica propuesta. Bien, gracias, mijito. A ver, Sofía. Ok. Maestro Cantuña, buenas noches. Saludó con una venia el extraño personaje. Pero, ¿Quién es usted? ¿Por dónde logró entrar? Yo dejé la puerta cerrada con Aldaba. Más segura. Soy su seguro servidor. El señor de las tinieblas. Contestó Lucifer. Conmigo se acabarán sus problemas. Yo tengo el poder para que termine su capilla. Solo hay un pequeño detalle que arreglar. El precio por mi trabajo es la entrega de su alma. No hay otra manera de pagarlo. Bien, gracias. Siguiente. Va a leer Juanjo. Juanjo. Ya, no me queda todo en medio, pensó Cantuña. Pero todavía tenía una pequeña esperanza y se le iluminó una edad salvadora en su cabeza. Cantuña contestó a Lucifer de manera firme. A pesar de que temblaba por dentro. Está bien, acepto. Pero si hasta el viernes a medianoche falta, aunque sea una sola piedra por colocar, no habrá trato ni entrega de arma alguna. No faltará ninguna piedra, dijo muy seguro Lucifer. El momento que canta el primer gallo después del viernes a medianoche, vendrá en busca de su alma. Al siguiente día llegó un singular grupo de dos niños a ofrecer sus servicios. Vecían todos de rojo y llevaban una extraña herramienta que en vez de pala se veía como un tridente. El maestro mayor vio llegar a la extraña cuadrilla de trabajarse. Y en seguida les encomendó diversas tareas. Los viejos salvadines trabajaron como demonios. No paraban ni para comer ni para dormir. Las vecinas comentaban entre ellas preguntándose de dónde habrían venido esos naitos al bañil. Nunca había visto obreros que trabajaran así. Y comentaban que por la forma de su ropa, por su extraña cola y por su insensante trabajo parecían endiablas. El viejo canto ya estaba tranquilo. Amén veía avanzada la obra, pero no podía dejar de pensar en el terrible pacto que le obligaba a entregar su alma. Su esposa también estaba preocupada, pues las mujeres del barro andaban diciendo que los salvadines que trabajaban en la obra de su marido parecían diablos. Que hasta tenían cola. A la primera no le quedó más remedio que contarle la verdad. Le confuso que esos trabajadores eran diablos enviados por Lucifer y que cuando terminaran la obra lo llevarían al infierno. A ver, por favor. A ver, Ian, Ian Fustón, lea por favor el siguiente párrafo. La pobre mujer está en la página 56, mi hijito. No se te escucha, mi hijo. Ya, no, ya, perfecto. A ver, vamos a Mario, Mario Rocha. A ver. La pobre mujer hizo lo que le dictaba el corazón y se puso a rezar. Virgencita, salva a mi marido. Hasta que los diablos no puedan terminar la obra, que falte aunque sea una piedrita. Repetía instantáneamente y llegó el día viernes. Tan temido, pronto sería inmediato la medianoche. La esposa de Cantuña llevó a la capilla y una botella de agua bendita, escondió bajo su chalina y sin notarlo los albañiles demonió. Baño con el agua bendita, una de las últimas piedras que todavía no se había colocado en la pared. Ya, gracias, mi hijo. Gracias. A ver, ¿qué falta? Leonel. Cuando quedaba solo una piedra en el piso, se acercó el diablo mayor para recogerla y completar la obra. Pero algo se sorprende. Pasó, tocó la piedra y sintió que se quemaba. ¡Ay! ¿Qué es esto? No pudo tocar esta piedra. Se quemó las manos. Repetía el diablo mayor. Llamó a los otros diablos y les pasó lo mismo. La piedra fue bañada en agua bendita. Seguía en el suelo sin que ninguno de los diablos pudiera levantarla. En eso estaba cuando se escuchó el tañido de las campanas de una cercana iglesia, aunque anunciaba que había llegado a la medianoche. Cantuña no lo podía creer. Estaba a salvo. Gracias, mi hijo. A ver, Giovanna. Matías, ¿tú ya leíste? Ya, entonces, Giovanna a Medina. Ya. Llegó Lucifer listo para llevarse el alma de Cantuña, pero al verlo el albañil exclamó. Lucifer llevó la medianoche y no se había terminado de construir la capilla. Aquí hay un hueco y acá está la piedra que debía llevarlo. Soy libre. Se ha salvado mi alma. Gracias a Dios y a mi mujer. Al escuchar nombrar a Dios con un ruido escondecedor, desapareció furioso Lucifer y con él la legión de los diablos, constructores. Bien, gracias, mi hija. A ver, ¿a quién más le falta leer? ¿A quién le falta leer? A ver, Dylan. O Julián. Sí, dice. Ya, lee el último párrafo, por favor. No, sigue en la lectura. Así, gracias a su mujer. Sigue. Eso iba a decir, eso. Ah, ya, gracias, ya. Así, gracias a su mujer, Cantuña cumplió su contrato y salvó a su alma. Agradecido, dedicó su vida al servicio de los demás. Todavía es posible que se presentara la hermosa papilla de Cantuña junto al majestuoso templo de San Francisco y los de los hijos. Ya, muy bien, gracias. Yo tengo una duda sobre la leyenda. Diga, mi hijo. Verá, yo he visto muchos, muchos, muchos videos, muchos, muchos de la leyenda de Cantuña. Y en ninguno, en ninguno aparece que Cantuña tuviera una esposa. Ninguno. Ya, correcto. Como ustedes ven en esta leyenda, hay algunos aspectos nuevos para mí también, como el hecho de haber regado el agua bendita en la piedra. Otro como que supiera quién es, porque, profe, en la leyenda solo dice que era una persona misteriosa. Correcto, exactamente. Muy bien. Entonces, sí, tienes razón. Hay algunas cosas nuevas que le agregaron a esta leyenda, ¿no? Bien. Muy bien. Estoy de acuerdo contigo, Daniel. Bueno, existe la, existe la, la piedra que faltó, o sea, la piedra con agua bendita. A ver, mi hijo. No, es que. Son, estas son leyendas. Estas son leyendas. Como ustedes saben, las características de una leyenda es que hay algo de verdad, pero la mayoría es fantasía. Es algo inventado, ¿eh? Por ejemplo, lo que, lo que falta en la piedra sí existe, porque cuando te vas a la iglesia de San Francisco en una parte, si hay, si hay un hueco en donde falta algo. Bueno. Un hueco donde faltó algo. Ya, muy bien. A ver, mis hijos, tenga la bondad. Vamos ahora a la página 57. La página 57 dice, relaciona las imágenes con las acciones de la leyenda y escribe el momento de la historia al que corresponde. Muy bien. Entonces, la primera, la primera, ¿a qué corresponderá? Cuando la mujer iba a rezar. Muy bien. Cuando la mujer tiene un espejo. Ya, perfecto. Entonces, ponga. Cuando tuvo una idea salvadora. Escriba, por favor. Cuando tuvo una idea salvadora. Escriba eso ahí abajo del cuadrito. Donde está la idea con un foco, ¿no? Cuando tuvo una idea salvadora. Profe. Sí. Bien. Bien. El siguiente, de la derecha. Cuando Luceper llegó. Cuando Cantuño pronunció Dios. Ya. Entonces, sería el diablo, el diablo furioso. El diablo furioso al saber que la capilla no estaba terminada. Ponga, ponga. Ponga. Pero, ¿ponga el diablo o ponemos el diablo? Ponga el diablo. O Satanás o Lucifer, como quiera. Profe, ¿puedes poner cuando Cantuña pronunció Dios? También, también, también puede ser, ahí se puso furioso, muy bien. ¿Cuándo Lucifer qué, profe? ¿Cuándo Lucifer qué? Cuando Lucifer se puso furioso al ver que la capilla no estaba terminada. O cuando Cantuña pronunció la palabra Dios. Todos sabemos que es el hueco en la iglesia. A ver, vamos. La de abajo, donde está la iglesia con una media luna. Le estoy diciendo el contrato cuando acaba en la media. Ah, no, 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 no. Entonces. Cuando es medianoche le falta una piedra. Exactamente, muy bien. Justo lo que dijo Camilo Andrés. Cuando es medianoche y le faltó una piedra. Cuando es medianoche y le faltó una piedra. ¿Eso le ponemos a la iglesia? Sí, sí, mijito. Cuando llega la medianoche y le faltaba una piedra. Bien, la de abajo. Cantuña firma el contrato con el diablo. Cantuña firma el contrato con el diablo. Ya. Cantuña firma el contrato con el diablo. Vamos. La de la derecha que está el diablo con el tridente. Cuando llegó el diablo. Ya, muy bien. Cuando llegó el palacio de San Francisco y dijo que terminaría con el contrato. Perfecto. Ya, muy bien. Muy bien. Listo. Y la última. La última. Cuando hay muchos. Cuando están destruyendo los diablos. Ya, hay muchos diablillos. Hay muchos diablillos trabajando en la capilla. Hay muchos diablillos trabajando en la capilla. ¿Cómo era? ¿Cómo era lo del tridente? Que aparece Lucifer. Y le propone el contrato al Cantuña. Yo. Bien. Listo. Bueno, mis hijos. Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar, ¿no? Bien. Todavía faltan algunas otras. Algunas otras. Leyendas. Leyendas para seguir trabajando. Bueno. Hasta ahí llegamos, mis hijitos. Que Dios les bendiga.